1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 0 Las noches que pasaste soñando entre mis brazos Cuéntale a él cuando hablan de esas cosas Lo mejor de tu vida me lo debes a mí Cuéntale a él si es cierto que lo quieres Que nos hicimos tuyo y que todo terminó Cuéntale a él si es cierto que lo quieres No vayas a culparte la verdad No vayas a decirle que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste que vienes a desfingirme No vayas a decirle que no te importo nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste, qué bien sabes fingir No, 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 no No, 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 no No, 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 no